Gente, hoy estamos en Ramo Mejía y Fito tiene muchas ganas de que le pidan fotos, muchas fotos en el teatro, en la entrada, en la salida, en todos lados. Él, el que tiene esta remera, el Fito quiere fotos. Fito quiere fotos, Fito quiere fotos. Estamos acá con un esqueleto que se subió al escenario, con Agustín de la Oconor y con Nico y con Ramo Mejía. ¡Muchas gracias por venir! El del después del show. Vos se lo coca, ¿no? ¡Vos se lo coca! Gente, sé que es retarde, pero YouTube estuvo funcionando mal, así que acabo de subir video ahora, vayan al canal a verlo. Es un gameplay de Slenderman. Re viejo. Terminó la función de Ramo Mejía y solamente quiero decir gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, pasa a los hombres, pasa a los hombres, pasa a los hombres, que aman a Dios. ¡Aguanten todo, loco! Ey, ¿qué onda todo? Primero B, estoy acá con su amigo, el más pido a la del curso. Les mandamos un re saludo con Nico, loco. ¡Aguanten primero B! ¡Aguanten, primero, minuto, minuto, minuto! Gracias al tinto, que lo está grabando bien. Que lo hago acá y soy perfecto. Tengo el disconto, tengo el complejo. Para mostrarte cómo lo hago. Y me voy, soy Nico Bizarro. ¡Bien! Son las 3 y media y estoy editando miniaturas a full porque voy a dejar 5 videos preparados para estos 10 días que no voy a estar. Ahí va, miren, un adelanto de una de las miniaturas. ¡Me quiero morir! ¡En dos horas sale mi avión! Gigi me está tomando la teta como si fuera literalmente un bebé. Lo tengo alzado. Está ahí. No vas a sacar nunca leche de mí, chico. Te lo vengo diciendo de que te adopté. Como perca, querés sacar leche de ahí. No tiene sentido, bebé. Miren, me voy a Formosa en pijama. ¡Caigo! Y si yo caigo de ahí porque siempre me levanto. Hola, ¿cómo andan todos? Me dicen que están con las pilas más puestas que nunca. Espero porque se viene... Gente, recién en la puerta del hotel vino un chabón súper buena onda y me dejó todo esto y a Ori le dejó más ropa. Así que nada, le voy a dejar el arroba de su local porque el chabón posta que era súper buena onda. Así que nada, gracias por los regalitos, amigo. Miren, ahí hay un fantasma observando todo. Tengo miedo. Gente, estoy llorando, miren. Porque no puedo... con la incertidumbre del ser humano. No, en realidad estoy re enfermo, estoy re resfriado y me quiero matar, boludo. Tengo una re fiebre, todo el ojo caliente, la puta madre. Y tengo tres funciones seguidas ahora y después lo angelo. Ok, gente, estamos con Ori y con todo. ¡Hermosa! ¡Vamos, hermosa! ¡Gracias por venir! ¡Ama Hit Boy! ¡Ama Hit Boy! ¡Caigo y si caigo, bebé, siempre me levanto! ¡Me levanto! Hola, soy un producto no apto vegano. Muchachada, llegamos a Chaquito. ¿O no llegamos a Chaquito? ¡Ama Hit Boy! ¡Ama Hit Boy! ¡Ama Hit Boy! ¡Ama Hit Boy! ¡Uh, está re viejo este choncha! Gente, hoy es el cumpleaños de Fito, así que si lo ven, felicitenlo, cumplió 62. Pero no hacía falta, muchachada, ¿qué es esta habitación? Por favor. Mirá, 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 mirá. Tiene doble cama, tiene un sillón. Tiene algo que no sé qué verga es. Tipo, ¿de qué sirve esto? O sea, acá, ¿qué pasa? ¿Una obra de teatro y iba al público? Y hasta tiene un cuadrito. El arte es muy importante a la hora de... Me cuentan sus experiencias con el NET porque me estoy automedicando y yo siento que no está funcionando muy bien el NET. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué toman cuando están muy engripados, con mucha fiebre? Quiero que se me pase, boludo, me quiero largar a llorar, no... Les juro que siento como que si la cara, la cara entera se me prende fuego, tipo... No sé, encima no puedo hacer reposo porque tengo las funciones, no... No sé, literal estoy muy... Me está agarrando ansiedad, boludo, con todo esto. Acá estamos con la audita en Sin Domesticar en Chaco. ¡Muchas gracias a la gente de Chaco por venir! Gente, miren, le voy a presentar el ascensor con más paja que yo. Miren cómo abre, ¿eh? Miren cómo abre, ¿eh? Mira cómo cierra. Mira cómo cierra. Mira cómo cierra. Mira cómo cierra. Chau, Adita. Chau. ¿Por qué cierra tan lento? Miren quién me está esperando en la habitación, ¿eh? Cerramos la puerta. Ponemos la traba. Doble. Miren qué me espera en la cama, ¿eh? En la cama. ¡Oh! Un rico cheguzán de mi langa, qué bien. Ocho, este momento que termina el show, que es como que te baja toda la adrenalina del cuerpo, te sentís como re devastado. Pero ahora que estoy enfermo siento que me voy a morir, boludo. Pero bueno, nada, gracias a todos los chicos que estaban en la puerta del hotel, súper amables. Nada, me voy a morir. Pero el amor a la vida implica volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar. Martín, la reconcha de tu hermana, boludo. 15 números. Estuve esperando esta mierda, boludo. ¿Me entendés, boludo? 15, 15 números. 15 números, boludo. 15. 15, boludo. ¿Cuántos fueron? 15 números. 15 números. Ahora no podemos comer. ¿Por qué? Porque está cerrado. Está cerrado. Llega la comida. Esto es todo lo que hay. En cuanto a aspecto físico, sos bastante divertido. Dos sesenta, tres sesenta, bastante divertido. Gente, salimos con Odita a recorrer Chaco para ver si consigamos un juego de Nintendo Switch. Y no lo conseguimos, pero conseguimos una revista de cruzadas. Diversión sana y asegurada para el viaje. Miren, gente, en un casino esto, puse en una maquinita 10 pesos y saqué 93. Negocio redondo, ¿no, Fito? Negocio redondo. Redondo, redondo. A ver, a ver. Ojo, ojo. Sácame los billetitos. Dale, 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 que estuvimos ganando plata acá. ¿Dónde está nuestro billete? ¿Dónde? 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 ¿Tú me di es en cien? Puente, puente, puente. Puente, 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 puente. Puente, 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 puente. ¡Es re grande el puente! Puente, 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 puente. ¡Eh, Charlie, a que no te animas a chocar al de adelante! ¡Charlie, Charlie, 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 Charlie! ¡Chocalo, Charlie, ha sido mierda! ¡Charlie, Charlie, Charlie, Charlie! Che, Santi, ¿no te sentí deprimido desde que ya no estamos en el puente? Sí, 40. Siento que mi vida ya no tiene sentido. Charlie, ¿podemos volver al puente? ¡Charlie! ¿Podemos volver al puente? ¿Qué significa eso? Que sí. Que sí. Puente, puente, ¡eh! Y en el hotel de Corrientes, el baño es más grande que mi departamento. O sea, solo el baño es mi departamento. ¿Qué onda, amigo? ¿Me puedo correr una maratón acá? Bueno, gente, los voy a actualizar sobre mi enfermedad. Ya que sé que están muy preocupados, seguro. Resulta que tenía estreptocopo B, no sé, una bacteria chota. Se me estaban inflamando los... ¿Cómo se llama esto? Amido, la ganglia, no sé, la verga que tenía acá. Y estaba por morir, pero ya me recetaron un antibiótico. Así que gracias, Optamox. Que la verdad ya tomé tres. Tengo que tomarlo durante diez días, una paja. Pero ya tomé tres y me siento bastante, bastante mejor. Así que yo calculo, para dos días voy a estar como nuevo. Si bien tengo que seguir el tratamiento como diez días más. Creo que en dos días ya voy a estar re cheto mal. Así que, Los Ángeles, espérenme porque me lo voy a comer crudo. Los Ángeles, Los Ángeles. El EI, El EI. Así que quiero agradecer a ArrobaOptamox por haber... ¿Se imaginan que todo esto era una campaña tipo publicitaria en la que yo me hacía el enfermo para después arrobar a Optamox y hacer tipo un canje? No un canje. No sé. ¿Estás grabando? Sí. Sí. Es una hora que está en la puerta rompidome la bola, cantando con una pelotuda. Aquí voy. Baby, amo, aquí voy. ¿Qué tiene una enfermedad? ¿Qué te pasa? Decime qué te pasa. Estoy cantando. ¿Y por qué es la puerta de meditación rompiendo las pelotas? No, así hacíamos el dúo. Así hacíamos el dúo. ¿Qué es la pelotuda? Somos youtubers, no somos traperos. Parada. ¿Por qué no hice la obra con Angie Velasco, boludo? Miren el bardo que hicimos en Chaco que tuvieron... En Chaco, qué pelotudo. En Corrientes que tuvieron que cortar el tránsito para que podamos entrar al teatro porque hay un bardo y vino la policía. Recién le pegaron un tiro a un padre. No, no, increíble. Gente, estamos en Corrientes con Ori. Miren este tremendo teatro. Esos chicos nos están siguiendo con sus bicis haciendo Willy. Tenemos mucho miedo, gente. Tenemos mucho miedo. Hagan Willy, pelotudos. Ahí va. Se cae, se cae, se cae, se cae. Miren gente, la gente de Corrientes tiene su propia playita. Vinimos acá con la muchachada. No se ve un choto porque está rojuro, pero es una playita. Una playita tienen los correntinos. Playita los corrientiense. Linda la playita de los corrientiense. 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 No, man, miren lo que encontré en el ropero. Es el primer hotel que veo que te dejan bata, boludo. Corte ricachón. Yo me la puse ahí arriba de la ropa, ya fue. Adivinen quién es el gatito que no me extrañó nada. Que cuando llegué no me dio ni pelota. Boludo, Telma, mi perrita cuando llegaba de media hora parecía que había llegado a la guerra. Se re desesperaba. Vete, me voy tres días y... Tarado, llegué. Vamos acá leyendo las cosas que ponen en la camión. Acá remarcaron el culo. Acá, ¿dónde está el de menta? Afeitate, por favor. Ahí, de menta, afeitate, porfa. Bruno Lozano. Es muy lindo este teatro. Es muy lindo. Muy lindo este teatro. Es un lindo teatro. Es un lindo teatro. Es un lindo teatro. Visto, ¿qué haces ahí? Visto. Guacho, la genia de Jiu Liu, guión bajo, Weyman, alto nombre. Me regaló esta remera que está mortal. Encima CXL, me re va. Y estas medias de hue esponja. Gracias, amiga, la verdad. La derrumpiste. Alta remera, guacho. Bien ahí. Eh, era mi pelo, me lo corté yo solo, boludo. Qué canje de peluquería, ni gastar dinero. Lo único malo es el flequillo. Pero me lo hago así, pam. Acá no pasó nada. La pala, la pala, la pala. Hay que agarrar la pala y ponerse a laburar. Hay que agarrar la pala, la pala, la pala. Hay que agarrar la pala y ponerse a laburar. Hay que agarrar la pala, la pala. Es Gisuke, ¿eh? ¿Te gusta? Está rico. ¿Dónde está? Y estoy ahí, mirá. ¿Qué? ¿Qué?